Hola, yo soy Candibu y este probablemente sea el vídeo más emotivo que veas hoy. Ya les he mencionado varias veces que tuve una gatita hermosa que me marcó. Uno siempre tiene como una mascotita que lo marca de por vida. No sé si a ustedes les pase esto, pero a mí me pasó y esa gatita fue Queen. Tristemente ella murió de leucemia hace dos años, en 2017, el 29 de septiembre del 2017. Obviamente esto me rompió inmensamente el corazón y en su momento la enterramos como era debido en la casa en la que vivíamos, pero yo le dije a mi esposo y siempre se lo he dicho, a donde sea que yo vaya ella tiene que venir conmigo. Así que la desenterramos, la trajimos con nosotros a esta nueva casa y yo sé que tal vez se están preguntando por qué no la entierras ya directamente en el suelo y el momento en el que pienso por fin enterrarla en el suelo será cuando tengamos nuestra propia finca. Así que por ahora vamos a enterrarla de nuevo, pero esta vez en una maceta muy grande y con mi árbol favorito. Vamos a sembrar en ella mi árbol favorito que es este guayacán amarillo y es como mi forma de decirle lo importante que fue para mí y lo mucho que aún significa para mí. Me gustaría que te suscribas si aún no lo has hecho porque subo vídeos de jardinería todas las semanas, no todos son así como este, les prometo que son más divertidos, pero este vídeo siento que se lo debo a ella que lo tenía que hacer. Y nada, comencemos. Espero no ponerme muy sentimental porque ya en el en vivo pasado estuve llorando con ustedes un rato y muchos me dijeron que era debido a la cuarentena, que estoy más sensible al encierro, todo esto. Puede que sí, no sé, la verdad que es lo que está desembocando todas estas emociones últimamente. Sin embargo, hoy quiero hacerlo como con más cariño y menos lloriqueo. Esta es la cajita que mi esposo hizo para ella. Me parece que quedó muy bonita. Lo que quiero hacer es escribirle algo bonito aquí arriba. No crean, ella no está aquí todavía. Aunque en el momento en el que la enterramos yo le hice una carta muy muy especial que le leí cuando lo hicimos, pero ahora quiero como grabarlo en la madera. Escogimos esta madera que no se degrada fácilmente porque no es de las que se daña con la humedad. Obviamente, eventualmente va a pasar, pero esta no lo va a hacer de forma tan rápida. Este era su peluchito favorito. Es una ratita a la que uno le echaba catnip, que es esa yerbita de gatos. Lo encontré hoy que estaba lavando mis peluches y ella lo que hacía era ponérselo en su boquita y empezaba a amasar y así era como se quedaba dormida. La verdad es que llevaba bastante tiempo buscándolo porque yo dormía con él hasta que nos mudamos de casa. No lo había vuelto a ver, así que estoy feliz de que por fin lo encontré. Estaba pensando si echárselo con con ella en la cajita, pero no sé. Siento como que quiero tener algo de ella más tangible conmigo. Y yo sé que tal vez muchas personas pueden decir como, ay, pero ya, supéralo. Era una gata, tienes más y tienes unos gatos muy bonitos. Y sí, yo esto lo sé, pero no creo que se iguale el cariño de un animalito con otro. No es como que, ah, listo, se murió esa gata y pum, automáticamente la reemplazo con otra. No, todos son diferentes, a todos los quiere uno de formas diferentes. Y ella fue esa gata que marcó mi vida. No espero que lo entiendas si nunca has tenido animales y te has encariñado tanto con uno, pero sí quiero que seas respetuoso con mis sentimientos porque ella de verdad significó mucho para mí. Oigan, estoy un poquito preocupada a mi árbol. Le están como, se le están poniendo unas hojitas negras. No sé si sea por el hecho de que ha llovido bastante y no debería regarse tanto. Voy a tener que buscar bien por qué es que se le están poniendo las hojitas así. Si ustedes saben por qué se le ponen las hojas negras a los árboles, me encantaría saber. Y nada, voy a escribirle algo lindo aquí en la cajita. Y ahora les muestro cómo quedó. Sacamos a Chu para que estuviera por aquí. Ella es la más juiciosa. Se queda dentro de la propiedad. Los otros se van. Así que a ella es a la que sacamos. ¡Hey! Le pedí a Granda que dibujara una mariposita. Yo a Queenie le decía mi mariposa frondosa. Y como él es el que sabe dibujar, entonces que nos haga una mariposita. ¿Y a frondorosa? Ah, sí, yo le decía frondorosa, pero pues te dices frondosa, ¿cierto? Me dio pena decirles cómo le decía, porque así no se dice. Miren, así fue como quedó. Miren qué linda quedó la mariposita. Hermosa. Ahí le di un besito. Y nada, ya vamos a meterla aquí. 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 Esta es la matera que voy a utilizar. Voy a irla llenando con tierra. Le voy a echar de esa que hay allá. Ella llegó a nuestra casa cuando yo vivía aún con mis papás porque su mamá la llevó mi hermana, era una gatita callejera. Mi hermana mayor la recogió, la llevó a la casa, la gatita quedó embarazada. No sé si ella ya estaba preñada cuando llegó a la casa o fue muy poco después de que llegó que quedó preñadita. Su mamá se murió de mastitis y eran cinco gatitos. Cuatro se regalaron y yo me quedé con Queenie. Obviamente yo la llevé a vivir conmigo cuando Granda y yo nos casamos. Todo iba súper bien. Era una gatita, como les digo, muy alegre. Era muy dócil, no era para nada gruñona. Uno la podía cargar, la podía abrazar y ella feliz de la vida. Como acaban de ver, ya sellamos la cajita. Parece que quedó muy linda porque además se hizo con mucho amor. Entonces ahora sí la vamos a poner en el fondo de la matera y voy a empezar a cubrir con tierra. Y fue en junio de 2017 que yo la empecé a notar como muy rara. No estaba tan alegre, pasaba durmiendo más de lo normal, ya no me seguía tanto como antes. Eso sí era extraño porque ella siempre estaba conmigo. Dejó de comer, empezó a dejar de comer. Y si un gato deja de comer es una muy mala señal. Así que inmediatamente la llevamos al veterinario. Le hicieron varios exámenes de sangre. Esto fue una de las cosas más difíciles para mí, ver cómo le sacaban esa sangre. Porque tenía muy poca sangre. Y la doctora inmediatamente dijo como, esto no es una buena señal. Si no tiene mucha sangre en sus venas es porque hay algo mal. Obviamente mis preocupaciones aumentaron por mil. Y como a los dos días llegaron los resultados y salió que tenía anemia y leucemia. La leucemia es una enfermedad muy común en los gatos. La leucemia y el sida felino son las dos enfermedades más comunes que les dan a los gatos. Empezamos el tratamiento. Había que darle medicamento todos los días. Ella seguía sin comer. Entonces me tocaba alimentarla a mí varias veces al día con una jeringa. Con un suplemento alimenticio para que la anemia al menos se frenara un poco. Y encima la leucemia, esas dos cosas se juntaron y fue horrible. Pasaron los meses. La alimentamos chicos como tres meses. Ella no comía nada por su cuenta. Y ya el último mes se le empezó a llenar su pancita de líquido. Y además de todo ese tratamiento que le estábamos dando, toda esta medicina, toda la comida que la teníamos que alimentar manualmente varias veces al día. Recuerdo que le dábamos hígado licuado porque eso fue lo que nos recetó el veterinario. Que por cierto la otra veterinaria, la doctora no me gustó para nada. La trataba súper mal. Era muy brusca y eso solo empeoró las cosas. Entonces la llevamos a otro veterinario. Ese sí me gustó más. Él era un chico bastante amable. La trataba súper bien. Se preocupaba por ella. Incluso me llamaba a preguntarme cómo estaba. Él fue el que me dijo que la alimentara con hígado licuado. Porque esto le iba a proporcionar como un poco de sangre a su poca sangre que tenía. Era bastante desagradable de preparar y ella tampoco es que se lo comiera con mucho gusto, pero igual se lo dábamos. A ese punto ya habían pasado como un mes y medio, dos meses. Y él ya me había dicho, yo creo que es mejor que vayan considerando la opción de ponerla a dormir porque ya está muy débil. Y es bueno que se vayan preparando para tomar la decisión porque no es bueno que la gatita siga sufriendo. Ella en este momento está sufriendo, está en dolor y es bueno que lo vayan considerando. Yo todavía no estaba como preparada para dejarla ir. Y esta fue una de las cosas que yo creo que debía haber cambiado en su momento. Y fue no ser tan egoísta de retenerla el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Solo porque yo no quería dejarla ir. Hay que ser fuertes y tomar la decisión, chicos. Porque aunque sea muy difícil, ellos están sufriendo y uno tiene la oportunidad como de no dejar que sufran tanto. Y eso sí me pareció que no debía haberlo hecho. Pero era la primera vez que a mí un gatito se me moría así porque era la primer mascota que yo tenía. Así que fuera mía que estuviera bajo mi cuidado. Entonces yo estaba luchando a toda costa de que mi gata no se muriera. Ya llegó un punto en el que ella ni siquiera se paraba al baño solita. Se estaba orinando encima. Yo dormía, yo estaba durmiendo con ella ya. Eso fue como la última semana. Dormía con ella, le ponía un plastiquito en la cama y se lo cambiaba constantemente. Pero ya ella me miraba como con esos ojitos de... Como pidiéndome que la dejara ir. El día que decidimos ponerla a dormir, llamamos al veterinario. Él fue hasta la casa cuando eso no teníamos ni a Chu ni a Totoro. Y Kalel y Niebla se despidieron de ella tan hermosos chicos. Los dos estuvieron ahí en su camita al lado de ella por un momento. Yo no sé, era como que yo sabía ni la olía ni... El día que yo decidí tomar la decisión fue porque ya estaba empezando a oler feíto. Entonces llamé al veterinario y él me dijo, no, hay que hacerlo ya. La gatita ya, sus órganos probablemente se estén incluso descomponiendo. Y por eso es que está oliendo así de feo. Entonces ya ahí sí desperté. Me parece que, insisto, fue muy tarde. Yo siento que ella pudo haber descansado antes. Y además que era bastante agotador, chicos, cuidarla porque tocaba darle comida varias veces al día, hacerle el licuado, luego darle su medicina. Y ustedes saben que darle medicina a los gatos es bastante complejo. Llevarla al baño, sino ella se hacía ahí en la cama con nosotros, entonces tocaba limpiar. Fue bastante desgastante y no solo físicamente, sino psicológicamente ver todo eso. Esa noche, pasé toda la noche despierta con ella, poniéndole cuidado, le puse música. A ella le gustaba mucho esa canción de la enfermera de Kill Bill. No sé si se han visto la película que es un silbidito. Ella amaba que le silbaran, entonces yo se la ponía y le gustaba. Yo sabía que le gustaba. El caso es que llegó el veterinario, pasó lo que tenía que pasar, le pusieron su droguita. Ella estaba en mis piernas y en ningún momento ella me dejó de mirar. Esto fue lo más impresionante. Y me miraba directamente a los ojos. Bueno, ese mismo día le hicimos una cajita. Yo se la decoré, la envolvimos en su cobijita con un peluchito. Y al día siguiente la enterramos. Yo no quise enterrarla el mismo día. Ni siquiera quería enterrarla porque eso era más definitivo. Y al día siguiente ya, Granda sí me dijo Cindy, hay que enterrarla, hay que hacerlo ya. La cosa es que el día siguiente llovió todo el día. Y nos tocó enterrarla bajo la lluvia. Y ustedes saben que la tierra mojada es súper difícil de manejar. Y se pone muy pesada. Entonces fue bastante, bastante difícil enterrarla. Y lo peor es que a mí me tocó vivir mi duelo sola porque mi esposo se iba a Nueva York ese fin de semana. Eso fue un viernes. Mi esposo se iba a Nueva York el lunes. Entonces yo me quedé sola en la casa 15 días llorando mi gata. Kalel, el gatito negrito, dejó de comer también. Pero no era porque estuviera enfermo ni nada, sino como que él sintió que la gata ya no estaba. Se veía como triste. Normalmente es muy serio, pero estaba diferente. Y el mero hecho de que no estuviera comiendo tanto como antes ya era un gran indicativo. Y tiempo después fue que entendimos que a él también como que le dolió. Porque de verdad cambió esos meses. Y ya unos meses después empezó a comer normal otra vez. Empezó a engordar otro poquito. Pero de verdad que se enflaqueció después de que mi gata se murió. Y nada, esta fue la historia. No me gusta ponerme llorona en la cámara. Pero era bastante difícil no hacerlo contándoles la historia. Lo que más me reconfortaba era que yo sé que ella fue una gatita muy, muy feliz, chicos. Yo la quería como no se imaginan. Ella conmigo no fue algo complementario. Fue algo muy recíproco. Yo le daba mucho a ella y ella me daba mucho a mí. Entonces eso me reconfortaba saber que a mi lado fue muy feliz. Aquí fue donde la puse al lado de la ventana de mi cuarto. Así la puedo ver todos los días cuando me levante y abra las cortinas. Y todas las noches cuando cierre las cortinas y me acueste. Y la voy a sentir como más cerquita. Aquí le da todo el sol del poniente. ¡Wow! ¡Qué bonito cielo! ¡Mira Queenie! ¡Está brillando para ti! Y si llueve 20 a 12 mojaría. Entonces está genial. Sé que este es un video que tal vez les va a resultar diferente. Pero quería documentarlo, la verdad. Me parece muy significativo. Y el hecho de que ustedes estén aquí conmigo, en verdad lo aprecio. Como sé que la mayoría de ustedes no la conocieron porque yo la tenía cuando apenas estaba empezando el canal. Les voy a dejar algunas fotitos que representan lo que ella era. Era divina, era hermosa, era muy cariñosa, nunca sacaba sus garritas para nada. Siempre estaba conmigo. Si yo iba a la cocina, ella tenía que estar conmigo en la cocina. Si yo entraba a bañarme, ella tenía que estar ahí al ladito de la ducha conmigo. Si yo hacía jardinería, ella también estaba jardineando ahí conmigo. Era increíble la cantidad de felicidad que esa gata me daba de verdad. Me encantaría leer sus historias de... Sus mascotitas que más los han marcado en los comentarios. Voy a estar leyéndolos. Hay dos conclusiones que les quiero dejar. Y la primera es que cuiden a sus animales. Si tienen animalitos, si tienen mascotitas, trátenlas como un ser vivo, que es lo que son. Sé que mucha gente tiene animales y los tiene muy descuidados. No los cuidan como deberían, no los alimentan como deberían. Y entonces a esas personas les digo, por favor, no tengan animales. Si no los van a tener bien, no los tengan. Y si tú los tienes y los tienes bien, siéntete feliz. Recibe todo ese amor que ellos le devuelven a uno cuando uno los trata bien. Y la segunda es que no sean egoístas. Yo he conocido a muchas personas así como yo también que por tristeza de dejar ir al animalito lo tenemos ahí sufriendo cuando la mejor decisión es ponerlos a dormir. Y que ellos puedan descansar y librarse de todo el dolor. Y si tú perdiste un animalito recientemente, te digo que te comprendo completamente. Y que no, no es una bobada llorar por un animalito, por una mascota. Porque yo a mis gatos no los veo como animales, no los veo como mascotas. Y ahora que lo pienso mejor, la pregunta que me hicieron en el video pasado, en el en vivo de si yo considero que mis gatos son como los hijos que nunca tendré. De verdad que me dejó pensando mucho esa pregunta porque aunque no... Yo sé que no son hijos, yo sé que yo no los parí. Yo sí los siento como hijos. Y ahora puedo responder más, como con más seguridad, sí, a mis gatitos yo los considero como si fueran mis hijos. Y la verdad no veo qué hay de malo en eso. Una suscriptora me escribió un comentario bastante ofensivo que me llegó a ofender, me molestó. Diciéndome que sí, ¿por qué en vez de gatos no tenía hijos de verdad? Yo muy pocas veces me involucro cuando me escriben cosas así que me afectan. Yo simplemente lo que hago es dejarlas ir. Pero sí sentí como la necesidad de responderle porque estaba como intentando decidir sobre mi matriz. Y no, yo soy la que decide si quiere tener hijos o no. Y yo ya tomé esa decisión y no quiero tener hijos. Sé que mucha gente no lo entiende, sé que otra gente sí lo entiende. Y no sé por qué hacer que una mujer que no quiera tener hijos, tenga hijos. No, no quiero. Ya me estoy... ¿Qué? ¿Qué? Ya me estoy yendo por otra rama. ¿Por qué llegamos a eso? El caso es que mis gatitos sí son como mis hijos. Aunque yo no los haya parido, son como mis hijitos. Es porque yo cuido de ellos. Yo siempre velo por su bienestar. Me preocupo porque tengan todo lo necesario para que estén bien. Si a ellos les duele algo, yo siento como que a mí me doliera algo. Y eso en pocas palabras es lo que hace una mamá, ¿no? Así como mis plantas. Ellas, mis plantas dependen de mí. Yo cuido de ellas. Yo las alimento. Yo las riego. Les doy todo lo necesario para que estén bien. Por eso es que yo me considero una mamá plantil. Y de ahí fue donde salió lo de mamá plantil. Bueno, no hagamos este video más largo. ¿Saben qué? Al contarles esa historia me siento como mejor. Me siento como despejada. Y además que sé que muchos, muchos, la mayoría entienden como las cosas y se ponen en el lugar de uno. Y eso me encanta. Que sean solidarios, que sean respetuosos. Me encanta, me encanta la comunidad que estamos construyendo de verdad. Ya se me hizo aquí de noche. Y el señor Orejacio me está viendo todo el rato desde que estoy aquí sentada. ¡Ah, gordito hermoso! Antes de irme quiero poner los jardines que me envían mis suscriptores a través de candibuplantas.gmail.com Si tú quieres que tu jardín salga, no es sino que me lo envíes por ahí. Si lo puedo descargar con mucho gusto, lo paso. ¡Ah, gordito! Me encantaría que le dieras un me gusta. Si te gusta este video, si te gustó. Y nos vemos muy, muy pronto con uno nuevo. Se me cuidan, los quiero. ¡Chao!